¡Aquí está Boca! Impresionante, estupendo, maravilloso. El recibimiento que sus hinchas le están dando a cada uno de sus jugadores, a su equipo. ¡Gracias, Coreja! Ya estaba tocando la pelota a TV, la pelota que viene ahora para Cassini. Allí aparece Jerez, que es el lateral derecho. Chapita que quiere, pero no puede interceptar a Vallecky. D'Alessandro la devolvió a cuadradas. Vallecky, que va a entrar, no se animó, sigue Mandraka, no le quedó para la de palo. Por eso juega para Gabelagui, otra vez para Mandrake. ¡Aviso River! Este fuerte que bien se frenó de largo Rodríguez. Se viene River con Usaí, con el chacho. Sí, 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 y es, y es D'Alessandro, y es, y es, y es, y es. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! A los 11, Mandrake, se Mandrake. Andrés, Nico, D'Alessandro. Boca cero, River uno. Estupenda la jugada, realmente estupenda la jugada. Todos haciendo las cosas bien. Coudet que recibe, que toca hacia atrás, D'Alessandro que clava un surdazo sobre la derecha. Schiavi, por arriba busca Boca, viene para Schiavi, y allí cabeceaba Rosa. ¡Guille! ¡Sobre la línea de Miqueli! ¡Lo mejor de Boca hasta el momento en el partido! ¡Acaba de salvarse River! Se creía que ya lo tenía Barro, se creía que estaba en el de Villarreal. Absolutamente solos y desmarcados. Parece que se está despertando Boca. Allí está el chero delgado, sigue delgado. La pelota para Jerez, viene para Arapache, que quiso pero que no pudo. Coudet y Caña luchan por esa pelota. ¡Falta! Tierra libre. Ahora River que se tranquiliza. Señoras y señores, Chapita se la dio. Arapache, que alpada del arquero impresionante. Caña que no puede, que así que había ganado, la tiene Coudet. Impresionante lo de Branquito Costanzo. ¡Qué pelota impresionante que sacó! ¡Maravilloso el arquero de River! La tiene González y ahora viene Kavenagui. Ya si salía Schiavi y ahora lo tiene Rodríguez. Se despierta Boca, alentado por su gente. Coudet que quiere Rodríguez que gana. Allí va Rodríguez. Ameri, mirá donde quedó, en la mitad de la cancha. Aquí, aquí. Este es Ameri, sí. Ameri, sigue Ameri. Va Ameri. Debe ser el que lo estaba presionando este fuerte. Es lateral para Boca. Pellegrini. Cassini. Era Pache con Chapita. Falta, estaba amonetado. Se va. Sí, sí, sí. Estaba amonetado, lo van a echar. Afuera se queda con 10 jugadores. River. No se puede discutir esto. No se puede discutir la sanción por parte de la Riga. Es una ingenuidad absoluta por parte del defensor de River. Calentá Zapata, dijo Pellegrini. Y algunos se tienen que calmar, ¿no? No se puede discutir la vista. Galisandro. Allí aparece Caberagi, sigue Caberagi. Para Caudet. Mira si lo hace Caudet. Penal. 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 Para River. Se va abundanciera a ocupar de Caudet. Como diciendo, sí, lo toqué. O cuánto lo toqué. De todas maneras, fue justo. Lo que es habitual, una salida de tiempo de un arquero. Un jugador que puede esperar. Si es inteligente, deja que lo toquen. A veces puede trabajar sobre el arquero. Pero el arquero se desplaza con el pie hacia adelante. Lo toca indudablemente a Caudet. Observen esto. Ahí. Por arriba. El árbitro estaba en el punto del penal en esta jugada. Y allí sancionó. Allí va Fernandito. ¡Gol! 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 ¡The River! a los 39 river como visitante le está ganando boca 2 a 0 una pelota que fue casi al medio del arco observen ustedes abundancia y cabina y le pega donde se lo está amagando pues justo en el lugar en donde estaba abundancia pero que lo abandona porque se corre también hay con cara interna simplemente sin darle tanta dirección a la pelota o dándole esa dirección por el medio del arco consigue 2 a 0 cuando arriba parecía se le venía la noche porque había sido cruzado de michelis zapata mirándolo de reojo a barros es que el otro se viene el chelo delgado se viene cruza se viene delgado que pero está con arquero dos tiempos venía a tv brillante otra vez franco costanzo dándole seguridad defensiva river sabrá que no sea nada lo de franco por favor por favor que no sea nada lo de franco allí va caña en el lateral garce el compañero baldasi dice que se terminó el primer tiempo river con gol de dalisandro los 11 minutos con gol de cabina y de pena los 39 con la expulsión a los 36 de michelis está ganando el superclásico este es amer y allí está cobert recordemos que entró el equi gonzález reemplazando caña y esteve reemplazando lesionado tevez en busca que rinier hizo un solo cambio zapata había entrado por cabenagui allí está casini no hubo falta dice el árbitro se viene rodríguez lo veo al pipa ubicado sobre el sector izquierdo aquí está precisamente el pipa arranca este vez se la regala a garce que había cerrado muy bien tiene para nico de alessandro por ahora casi no puede villarreal tampoco la tiene lucho gonzález así va asegurando con el zurdo víctor zapata el pelotazo era para fuertes fuerte fue el último a tocar esa pelota mientras marcaba esquiavi lateral defensivo aquí está villarreal se viene jerez se la vieron a jerez barros esqueroso el único de boca que por el momento pisa al área de river la tiene villarreal aquí está jerez sigue jerez gonzález a mitad de camino viene delgado 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 avisa boca bien chelo se viene cremente juan rodríguez la gente alentando a boca a boca tratando de inclinar la cancha boca tratando de descontar aquí está barros esqueroso sigue chapita va chapita le queda clemente viene el centro para chapita 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 gol a los 19 chapita 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 guillermo barroquiloto boca uno river dos no le encontraba la vuelta sus ataques boca mete un centro rodríguez hacia atrás barros es cruzado domina la pelota le pega la pelota pesa entre muchos defensores de river y se va a alojar muy cerquita del palo izquierdo de constanzo allí está la furia luchando la pelota lo tiene cuando en serie hace rato que no tocaba la pelota cuántos minutos van 25 del segundo tiempo cómo está el partido boca uno river dos pero river está con 10 jugadores desde los 36 minutos del primer tiempo es diario nuevo anticipo el equi levanta la mano clemente y lo vio muy bien allí aparece cremente se viene cremente se viene rodríguez se viene cremente chapita habilitado y es el gol del empate y ah 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 de Boca estaba perdiendo 2 a 0 ahora está 2 a 2 a los 25 Chapita Chapita, Chapita, otra vez Chapita, si Guillermo Barros Esqueroto dice que ahora 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 Boca 2 River 2 lo había intentado antes y dijimos con una media vuelta muy pero muy buena aquí le pega con zurda cruzando la pelota estaba en la línea, giró se llevó la pelota se quedaron los jugadores de River River desordenado atrás es por esto, esto es lo que produce y están perjudicando al arquero de Boca a su propio arquero los hinchas de Boca a pelota que viene para el chero delgado, va delgado abajo gana Lecky, limpiamente aunque proteste el chero este es D'Alessandro con él está Cassini no puede Cassini con D'Alessandro sigue Nico, Caudet está a su derecha Usain se cerró, Ludueña también llega viene para Ludueña, aquí está Ludueña viene para Usain Usain llegaba Solito, 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 Caudet saque desde el arco para Boca que acaba de salvarse reapareció D'Alessandro que estaba un poco perdido en el desarrollo en los últimos minutos y River pasa a campo de Boca con posibilidades de hacer daño como en esta que cruza Usain lateral que hará Clemente Rodríguez Ezequiel, quien grita con tanta desesperación y casi sin voz en el banco de River ¿Quién ha estado hueste de quién? el flaco con su sí, me parecía Villarreal buen tipo el flaco aquí está el Pipa Esteve falta de Usain que estaba molestado por eso le pide disculpas la gente quiere que lo rajen a Usain lo rajan lo rajan a Usain se queda terminando el partido River con nueve jugadores como se puso el partido faltan dos minutos estaba molestado esta infracción el árbitro entiende que es para molestación por eso se produce la expulsión de Claudio Daniel Usain y aquí está Esteve puede ser la última jugada del partido lo van a buscar a Chapita sale el arquerito arriba gana Franco Costanzo mira su reloj el señor Valdazzi señoras y señores terminó el superclásico del fútbol argentino Boca 2, River 2 a los once del primer tiempo el mantra que de Alessandro puso en 1 a 0 a los treinta y seis de la etapa inicial fue expulsado el central de Viquelic a los treinta y nueve Cabernac de penal puso el partido dos a cero para River en el segundo tiempo a los diecinueve y veinticinco Guillermo Barros Esqueroto marca de igualdad para Boca y sobre el cierre otro expulsado para River que termina el partido con nueve jugadores gracias Coreja ya estaba tomando la pelota la pelota que viene ahora para Cassini allí aparece Jerez que es el lateral derecho Chapita que quiere pero no puede interceptar a Vallecky Alessandro la devolvió cuadradas que va a entrar no se animó sigue Mandrake ahora le quedó para la de palo por eso juega para Cabelagui otra vez para Mandrake a Viz a River este fuerte que bien se frenó de largo Rodríguez impresionante estupendo maravilloso el recibimiento que sus hinchas le están dando a cada uno de sus jugadores a su equipo se viene River con un chacho sí, sí, sí y es y es de Alessandro y es y es y es gol 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 River a los 11 Mandrake Mandrake Andrés Nico D'Alessandro Boca 0 River 1 estupenda la jugada realmente estupenda la jugada todos haciendo las cosas bien Coudet que recibe que toca hacia atrás D'Alessandro que clava aquí está Boca aquí está Boca y y